Tres, cierro, amor. Ahí está, cantando esas alineaciones por la megazonía Adrián, esta primera alineación, este primer once aquí en la Albuera en esta segunda jornada de la primera red entre la gimnástica segoviana y la poncerradina. Está todo preparado, el dispositivo de seguridad en el exterior también, la presencia de las directivas ya sentadas en el palco, ya saben, siempre televisión en directo en la plataforma de la propia federación y a punto de saltar al terreno de juego los jugadores en ese primer acto también protocolario en la Albuera con la entrega de esa copa como campeones de liga de la pasada temporada, con ese ascenso directo, ya saben, ganó la liga la segoviana en el grupo quinto de la segunda red. Ahí está ese primer balón con el que se va a disputar este partido. Están ultimando también el riego en estos últimos minutos antes de que salten al terreno de juego ambos onces titulares y el resto de los componentes de la plantilla. Ahí ven esa copa y ese presente que se le va a dar este año por gentileza de Velázquez a todos y cada uno de los equipos que visiten la Albuera. Ese es el equipo de Josito, los recogepelotas que van a estar en los fondos preparados, listos, a cada una de esas intervenciones, también importante su labor para que el juego se interrumpa lo menos posible. Ahí están también los miembros de la junta directiva, delegado federativo, cuarto árbitro. En este caso, un colegiado ha llegado desde el País Vasco, con dos mujeres en las bandas. Tres, Sergi Molina. Cinco, Abel Pascual. Ahí está ese arcoiris que directamente nos moja en estos minutos previos. Hace mucho calor aquí en la Albuera en esta segunda jornada. La primera en casa. Ahora sí es la alineación ya. La alineación de la gimnástica segoviana. Ya había cantado Adrián la alineación de la Ponferradina, con cerca de, yo qué sé, como 250, 300 aficionados ya dispuestos en una de las gradas supletorias. Además, también en la novedad, en esa grada supletoria, en el fondo que tenemos a nuestra derecha. Está todo preparado, los compañeros de Vive Radio, con David Matarrán, Quique Yuste, el propio Miguel y Sergio Pérez en la cabina microfónica. Y, como les decía, también la televisión en directo a través de esa plataforma que podremos ver todos y cada uno de los partidos de esta temporada. Ahí está Gabriel Palmero, también acompañado de jugadores del juvenil. Y la nueva incorporación, Rodrigo Sanz, que lo hacía prácticamente en las últimas horas. También a esperas de ese refuerzo cerrando el mercado de invierno. Pues ahí está el himno de la segoviana, los árbitros. A punto de saltar también al terreno de juego, las alineaciones ya las conocemos. Y ahí están saltando todos y cada uno de los componentes. Ese once titular de la gimnástica segoviana en esta segunda jornada de liga en la primera red. Vemos cómo salta, como siempre, en último lugar, Pablo Carmona, titular hoy bajo los palos. Ahora viene uno de los momentos más importantes, uno de los momentos también más emocionantes. Ahí le ven ya al propio Manu. Al propio Manu con la copa, que ya saben que es merecedora la gimnástica segoviana después de ganar la liga la pasada temporada. En la memoria del que fuera jugador gimnástico, a mediados de los 60, José Luis Guerra, recientemente fallecido. Por todos ellos descansen en paz. Ese minuto de silencio por los socios también ya fallecidos desde el último partido en casa. Los jugadores a continuación ofrecerán a todos los aficionados el trofeo de campeones de liga del grupo Viento de Segunda Federación. A ver Manu, pasa, pasa. Espera. Espera un momento, espera un momento. Antes del sorteo de campos también previsto ya esos los colegiados y ahí están los dos Capis ofreciendo la copa a los aficionados que se han dado cita hoy aquí en la Albuera, en esta segunda jornada el estreno en casa de la categoría de la primera red, la copa como ganadores de la liga de la temporada pasada. Lo que supuso ese ascenso directo ya la recoge Juan Martín Chas y en apenas nada, unos instantes, se va a proceder, como es habitual, al sorteo de campeones. Ahí va el Capi Lluvero con ese presente también para la Ponferradina. Una novedad este año por gentileza de Velázquez. Un presente hecho a base de acero de corte, personalizado en este caso con el nombre de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Esa es la entrega que les decía sustituyendo al clásico banderín que ya habíamos perdido incluso esa costumbre aquí en la Albuera. Es el momento, como les decía también, del minuto de silencio por los socios que habían fallecido desde el último partido en casa. Ahí está el gesto de Ransés Gil y todo preparado el cuerpo técnico. Los jugadores del banquillo recuerden televisión en directo. Va a sonar también una adaptación para estos momentos tan sensibles que ha hecho la gimnástica segodiana. de esa sintonía que va a sonar en unos instantes. Estaban comprobando los árbitros el estado de las mallas de ambas porterías. Ahí está, como les decía, esa sintonía, esa música adaptada para este momento. El alcalde de la ciudad también presenta. No lo había visto yo hasta este momento junto a la subdelegada de gobierno, Marian Rueda. Todo preparado aquí en la Albuera. Le vamos a desear mucha suerte a Ransés Gil. Porque después de ese estreno frente a la Morevieta, pinta bien la temporada, pero hay que seguir sumando puntos. Sí, hay un agujero en la portería que aprecia el colegiado en esa revisión evidentemente que se ha hecho y que va a tener que ser subsanado antes del comienzo del choque. Bueno, pues ahí ven al delegado de campo, también a Mariano, el conductor de la gimnástica segodiana, que se van a aproximar a esa portería, a la de la Ponferradina, porque como pueden ver hay un pequeño defecto en uno de los ángulos justo en esa zona derecha de la portería que apreciaba en la inspección una de las asistentes. El colegiado, ya saben que les decía antes que es vasco, luego les repetiré su nombre, también auxiliado por una línea, en este caso de Cantabria, otro del País Vasco y además cuarto árbitro también llegado desde Castilla-La Mancha. Pues yo les decía que el árbitro era del País Vasco, es la árbitro la que va a ser, la que dirija este partido. Ahí están subsanando, como pueden ver, se acerca la asistente después de esas indicaciones que estaba recibiendo por sus auriculares, porque si no cogen realmente un taburete o algo, va a ser complicado hacerlo así de primeras. No se lo pierdan, es un niño quien va a intentar arreglar, en este caso, la portería, uno de los héroes, en este caso, de la jornada, ahí está ese niño, Toño, 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 cógetela, es un niño quien está arreglando la portería. Le estaba advirtiendo al compañero del Norte de Castilla, es una de las imágenes más graciosas que hemos visto aquí en la Albuera y es uno de los niños quien está poniendo las bridas, en este caso, porque ni el delegado de campo ni Mariano llegaban a abrochar esa malla, esa red, a ese ángulo superior derecho de la portería de la Ponferradina. El partido no ha comenzado, gimnástica se gobiana, sociedad deportiva Ponferradina, lo va a hacer con alguno, lo han estropeado todavía más, lo han estropeado todavía más, el partido no va a poder empezar así, porque ya ven que ese defecto es una niña a la que les decía yo que se está subiendo para intentar arreglar esa red y nos vamos a acercar a esa zona. Bueno, esa niña que va a ser la héroe, si lo consigue, la héroe del partido, en una de las anécdotas de ese comienzo de liga aquí en la Albuera, abrochando con esas bridas, lo que es, ahí está, muy bien, lo has hecho muy bien, no era nada fácil, no era nada fácil, y ella mañana será objeto de algunas fotografías y del vídeo que en este caso estamos tomando. Ahí está Mariano, el delegado de campo, está también la asistente número uno, revisando esta maniobra que lejos de ser algo fácil, ha habido que abrocharlo, incluso cuando se ha hecho en primera ocasión, se ha desprendido y ha habido que reforzarlo, evidentemente así no podía empezar el partido, que se está demorando ya, pues, más de cinco minutos, porque son ahora mismo las 19 horas y cinco minutos de este primero de septiembre de este 2024, segunda jornada, primera red, de momento se gobierna cero, con Ferradina cero, pero es que no ha empezado el partido, ahí está Mariano, que sirve para todo, subsanando, lo tiene que revisar en este caso, parece que la asistente le da el visto bueno, Andrea Peña, que ha sido la asistente que apercebía de esa irregularidad. Ahí está la grada general, ese ambientazo que se vive aquí en la Albuera y que en apenas unos instantes va a comenzar el partido. Vamos a aguantar el vídeo del comienzo del choque al pitido inicial. Ahora ya sí empieza el partido, saca la gimnástica segoviana, comienza esta segunda jornada aquí en Segovia, lo que supone el estreno en la categoría del equipo de Ransés Gil. Segoviana cero, Sociedad Esportiva Ponferradina cero.